Barra de seguridad Delta con agarradera múltiple. Aluminio, blanco, 1. Barra de seguridad de la bañera de estilo transicional. Hecho de materiales base múltiples. Proporciona soporte hasta 250 libras. Dimensiones. 13.5 de ancho x5 de profundidad x20 de altura, en pulgadas. Abrazadera de acero ajustable garantiza la seguridad. Combina un diseño inspirador con innovaciones que anticipan las necesidades de las personas, Delta produce grifos de cocina, grifos de baño y sistemas de ducha que son tan hermosos como funcionales. Delta pone todos sus productos a través de un estricto régimen de pruebas de durabilidad. Delta Fawcett está comprometido con los procesos de fabricación ecológica y ayudando a las personas a ser más inteligentes y más responsables con el medio ambiente en la forma en que utilizan el agua. Todas estas cosas se suman para mostrar cómo Delta es más que un grifo. Barra de seguridad de bañera estilo transicional. Hecho de múltiples materiales de base. Proporciona soporte de hasta 250 libras. Dimensiones. 13. 5 pulgadas de ancho x5 pulgadas de profundidad x20 pulgadas de alto. Abrazadera de acero ajustable que garantiza seguridad. El fabricante proporciona una vida útil limitada. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Soporte para tercera edad. Muy fácil de instalar, estética, no ocupa demasiado espacio y es bastante resistente sin dañar la estructura de la tina. Estamos muy satisfechos. La recomiendo. Deja. Soporte para el niño. No. Gracias por ver el video.